Música Música Borrita, gasolina, dale Música Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Taco, Eva Méndez, gringo Costa Chorrizo, Santa María Tex-Mex, Shakira Nacho Salsa, sombrero, gato, negro, mojito, ol, del paso Madri, chihuahua, Adelé, por favor, bailando Guacamole, palapeño, salmari, Ricky Martín Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, macarena, mi amigo Leve la vida loca Antorillo, panteras, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desperado, mayor casi cortado Corazón, la bamba, arriba, Carlos Santana Selena Gomez, por qué, machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Guacamole, palapeño, salvaje, Ricky Martín Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, macarena, mi amigo Leve la vida loca Antorillo, panteras, dale Uno, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno